Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Julio Mucho gusto, Julio Aquí está nuestro siguiente invitado Amigos con derechos y cada quien para su casa Muchas gracias Acaba de llegar y nos agarraron en mucho gusto Mejor, mejor Ya prendimos como ropa de hielo de una sola ¿Y su merced dónde? ¿De pasto? De allí nomás ¿Ya cuántos años como el rey del chupe? Como el rey del chupe, cuatro años Cuatro años que hace que el público me vio este nombre Este mote, el mote La chapa Yo duré de mis nueve años de carrera Los otros seis haciéndole fuerza Yonales Castaño, Yonales Castaño Y un día me dio la recibidora, la amabilidad por Anu Pueblo del Valle Creo que Rosso Y no me acuerdo cuándo me fui Eso fue todo Cuando el otro día Oiga ¿Y cómo le fue anoche? Le fue muy bien Porque es que todo el mundo me está llamando a apuntar después El rey del chupe, me dijo mi manager ¿Cuántos días? No, fue uno solo Pero fue como en un chupo Hay cuatro Uy, yo recuerdo una de esas noches Pero por allá en Manizales también ¿Cuánto chupo? No Ah, eso no se sabe No, pero ya Épocas pasadas Épocas remotas Épocas remotas Y ya gracias a Dios uno dice No más, tranquilo Si acaso uno Me derrito por dentro Yonales, has estado de gira ¿Por dónde no? Mejor dicho En Estados Unidos ¿Qué otros territorios has estado pisando? Europa, Inglaterra Por Chile Ecuador vamos cada ocho días ¿De falta que hacian más? Ecuador cada ocho días Me quedaría difícil Pero no sé Hubo una propuesta Donde dijeron que éramos a cantar Creo que fue a Japón Así Igual son latinos Es que la colonia es grande La colonia es grande Pero sí me da Realmente me da susto ya tanto rato en un avión Pero en Ecuador ya te dicen Allá en inmigración Ah, yo traigo Mande, mande, mande Ya llegó una armichaca en esa bureta Porque Mande, mande ¿Qué trajo, qué trajo nuevo? Pero son un público maravilloso ¿Y por qué? En Rumichaca es donde más se escuchan tus canciones No, Rumichaca es donde uno cruza Ah, claro Para llevar a todas las guardias Mande, mande Mande ¿Tu segundo hogar cuál sería? Digamos, Colombia en primer lugar Y después sería, ¿qué? Pues yo En España nos quieren demasiado Pero son latinos Pero yo entrar a un país Donde realmente Sonamos en la radio Yo sí diría que Ecuador Y un poquito Chile Que los chilenos han atrapado la música tropical Que hacemos nosotros Y yo pues canto despecho Pero también le tiro un poquito Y además porque abajito de Chile También hay Mucho colombianos Caleños sobre todo Sí, mucho caleños por allá En medio valle En medio valle Sí Bueno, y este ¿Qué te iba a preguntar, John Alex? Llevabas nueve años cantando Pero todo el tiempo ¿Con esta música? ¿Con esta música popular? Yo soy de léjica Cafetero Y nuestras canciones de cuna Han sido Julio Jaramillo Que el señor Darío Gómez Y todo esto Entonces sí He crecido más queriendo El género popular También pensando Que quiero hacer siempre Cosas colombianas Y el género popular Es netamente colombiano ¿Y las interpretas O también componen? Sí, yo escribo Las canto Y a veces las vivo ¿Ven? Es el único que ha sido sincero Es que todos han venido acá No, eso le pasó a otro A mí no Sí, eso es ficción A mí no Yo sí acepto que De muchas me han salido a mí A ver, por ejemplo ¿Quién lo ofendió? ¿Por qué está ofendido? A los 19 años Es una historia vieja Ah, ¿estás vieja? Pero sí toca hacer Cómo hacen las esposas Se acuerdan de lo viejo Sí, ese es el cuento No, esto fue hace rato No, sí fue hace rato Fue hace rato Porque ahora, gracias a Dios Estoy muy contentico Pero sí, a los 19 Me pegaron una juguetera brava ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Me cambiaron Así son Así son Pero, ¿qué hiciste mal? Nada Eso fue lo triste Yo he hecho algo malo Yo he hecho una canción Lambarré y me sacudieron Oh, de pronto Dejaste de hacer algo No, yo creo que me faltó presupuesto No, no, no Pero entonces ese amor Ahí sí no te convenía No, si te cambiaron por billetera No Sí, pero eso es lo que ofende Eso es lo que ofende El hermano es pintoso El hermano es actor Cualquier cosa Pero no Carro mató a Tionales Y ya Bueno, ¿y cuánto llevas de casado? 10 años 10 años Ah, pero por eso Ella sí Ya le cogí la salecita Ya le cogí la salecita Yo le estaba diciendo ahorita Que el género popular La música popular Es muy colombiano Es totalmente colombiano ¿No existe en otro país? Sí sonamos ya Porque hemos hecho la labor Pero fue creado Es nacido Es totalmente colombiano Claro, pero digamos Se escucha Pero de artistas colombianos No hay otros cantantes Ni compositores En otros países Que hagan música popular Sí, la música popular Pues ya diremos En México Que es regional Que la hace norteña Pero igual es popular Se habla de lo mismo Se habla de cacho Se habla de infidelidades Sí, pero por lo menos Uno escucha a A ver Delfín Quispe Y Delfín Quispe Es bien popular Pero bien diferente A este género colombiano Pues La temática es la misma Se interpreta Diría yo que lo mismo Cambian es más bien Los acompañamientos El sonido Nosotros utilizamos cuerdas Sí Utilizamos de pronto Un acordeón Un poquitico Las trompetas Pero más cuerdas Si te vas a la banda No vas a encontrar Sino vientos Por todos lados Y los norteños O los country Ya tienen otras cuerdas Pero igual Hablan de la misma vaina Es cierto De lo que usted Nos hace a nosotros Hay una orquesta Hay una banda mexicana Que tiene una canción Muy exitosa Que se llama Pamela Chu Pero ese es otro tema Hablamos de otro Es más bra que el rey Es bravo Es bravísimo Es una orquesta Grandísima Se la escucha bastante Julito Sí, sí, sí Son como 15 Bueno, Yonales Queremos escucharte Igual vamos a escuchar Primero ¿Vendido? Creo que sí Quieren saber Por qué estoy ofendido Ya sea narco Y lo que hace uno Cuando está traca De despachas De despachas De despachas De llorales Con esta canción Debí pensarlo dos veces Cuando me enredé contigo Por culpa de tus traiciones Porque estoy un montón de мира De despachas Y lo que hace uno Y lo que hace uno Y lo que hace uno Me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Sentimientos yonales ¡Y a beber! Y ahora que estoy muriendo de amor Llorando a moco tendido Metido en un bar sin ganas de hablar Bebiendo mientras te olvido Y soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Porque estoy muy ofendido Ya supo No se ve porque está ofendido Sí, ahorita quiero saber ¿Cuáles son las dos razones? ¿Las dos razones? Ay, ay, ay Es como cuando uno le va mal Y después le va peor Listo, la novia me puso los cachos Me voy a ver que me levanto Me voy con la pinta Me voy a ver el partido A ver que cae por allá Y sí, cae Pero cae otra peor de brava Lo que no es Pero un aprendizaje ¿Se repitió la historia o ya? Sí, eso pasa a la historia No, 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 eso pasa a la historia Creo que son más errores de juventud Son más locuras De que uno quiere que las cosas pasen ya Porque eso pasa con esa energía Que tiene uno tan jovencito Y no, yo ya quiero ser un hijo Quiero tener mujer Eso pasa en el mundo en que yo crecí Sí, claro Pero después de haber aprendido todo eso Entonces llegan los amigos con derechos Después de las dos razones Eso ya es experiencia al 100 Ya sabes que si me enredo me encarto Y amigos con derechos No sufren de despecho Pero los amigos con derechos después ¿Pueden tener una relación más seria? ¿O el que es amigo con derechos se queda así? No, en mi caso En mi canción no Porque ahí son dos amigos con derechos Que estás comprometida Está comprometido Solamente se huelan Hola, ¿qué tal? Piquito Chao Aquí hay toda una novela en tu álbum A ver, voy a tratar de armarla con los 13 títulos Enlace los 13 títulos Aquí hay toda una novela Porque él arrancó bastante ofendido Por dos razones Por dos razones Y allí fue que se fue de bar en bar Para encontrarse con unos amigos con derechos Y al son del rey del chupe Amaneció contento Para luego decirle ¿Sabes qué? Démonos un tiempo Muchachos, muchachos Los que andan conmigo, mis compañeros Me lo... Para la nomina ¿Necesitas un compositor? No, sí Brutal Yo también me sé canciones Repentista Sí, sí, también A ver, algunas ocasiones Alguna vez compuse una que se llamaba Ella me miró ¿Y cómo era? Ella me miró en la noche Estuvimos en un bar Partió la copa de vino Y luego me invitó a chupar Pero le va a mejorar Con la música popular Que con el rap Pero lo que acabo de hacer ahí Es válido ¿El rap no es lo mío? Ella me miró en la noche Y me invitó a un bar Quiero la copa de vino Y no, la idea Ahí me mandó a... ¿Cierto? Bien, te puse a pensar Me mandó a aumentarme el pelón John, durante estos 9 años Y 4 años como el rey del chupe ¿Cuántas canciones has lanzado? Uy, yo creo que unas 20 canciones ya De... He grabado, creo que como unas 80 Sí Pero que hayamos lanzado Y que tengamos una alegría muy grande De saber que el público nos las canta Unas 20 canciones Sin contar de que tenemos un público tan hermoso Tan agradecido en mi género Que vos llegas a una tarima ahí Se sabe en el resto del CD ¡Claro! Y como buen paisa, ¿qué? ¿Buen trovador? Yo por ahí a veces hago cositas ¿A veces? Sí Por ejemplo, ¿qué se te ocurre con Mónica o algo? Ah, no, pues de que se me ocurra Eso ya es otra pregunta muy diferente ¿Viste nuestro baile ahorita? Brutal Lo hicimos súper bien Muy bien Ahí tiene bastante reproche Vamos por dos millones de bolitos No, pero es que queremos seguir escuchando a John Eso Pero ven, tú tuviste también un cambio de imagen, John ¿Ah, sí? Pues no sé ¿Qué más tatuajes? Le van haciendo así Los tatuajes me han gustado siempre ¿Sí? Sí, y de hecho estos los tengo pues ya mejor hechecitos Porque por debajo están los con que empecé ¿Ah, sí? ¿Y esos de que eran de Tasmania, Foxcony? No, 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 no Esos eran otras cositas Como calaveritas Como iniciales que señor bendito Nombres de exnovias No tuve muchas novias porque como te digo, el presupuesto El presupuesto no ayudó mucho, entonces ya me quedé quietico Pero sí tengo por aquí guitarras más que todo Guitarras que no tan musicales Siempre he sido muy músico Y pues ahora he tenido la oportunidad de ver tatuajes más bonitos Y me los he hecho y me voy a hacer otros ¿Ah, sí? Sí, me gusta ¿Y este de la mano hasta la mano izquierda qué es? Esto es un guante ¿Y la otra? ¿Con una letra? Es una guitarra La otra izquierda Pero es que el equipo ya se siente al contrario Por acá tengo un pentagrama Por acá dice Alex La otra dice otra cosa Ah, esos también tuviste que reparar Y eso solo se lo sé yo Eso es lo bueno de los tatuajes Que si le gustan pues se puede hacer encima algo mejor Bueno, a ver, vámonos en juicio a esto ¿Tú has tenido amigos con derechos? ¿O amigo con derechos? Sí Sí, ya, sí No, de pronto en el colegio sí De pronto De pronto Pues o sea, un novio que no era novio Bueno, y este amigos con derechos, ¿dónde nació? Eso nace... En el colegio no nació porque eso es pura mentira En el colegio no lo toca En el colegio no piensa así Ay, sí En el colegio le da miedo muchas cosas Sí En el colegio, bueno, está bien Otra canción que se llame En el colegio En el colegio, en el colegio, loco Entonces la historia, la historia No, es simplemente un pa... Esa sí no es mía ¿Por qué no más? Doña Patricia, ojo que usted aquí Eso no me pasó a mí Es una historia de una pareja Si usted tiene un amigo con derechos Y tiene un mozingo, una mozinga Es porque realmente en la casa no está pasando nada ¿Sí o no? Son dos que se vuelan Simplemente se vieron Pero son claros Porque la canción es muy clara Conmigo Tú solamente puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro? Si eso es mentira Entonces también hablan de que bueno Y cuando nos hagamos falta Pues salimos un ratico Pero cada quien Sin amor de por medio Si, nada de nada Solamente pasamos rico Y cada uno sigue con su enredo Escuchémosla entonces, John Échale gafa al video A ver, le echo gafa Más oído Ahí va Conmigo tú solamente puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro? Si eso es mentira Estás tan bella y haces volar mi imaginación ¿Cómo será una noche contigo ya escondidas? Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Sentimientos, John Alex Y a beber Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Vamos a ver de nuevo La verdad no quería ir Porque ya va a ser frío Y si le tengo más Uy si Ah pero entonces para qué lado ves Por los lados de Boston, Nueva York Eso ya se pone frío Si el único que dura medio tibio es Miami Pero ya fuimos Y eso porque a veces se viene el viento frío de por allá Pero Boston es un nevecón Si pero eso si hermano Boston es capital de Don Matías Allá fue Allá llegan todos Llegan todos los de Don Matías Están allá Boston capital de Don Matías ¿Y qué es capital de Don Matías? Don Matías es un pueblo muy hermoso Que queda ahí saliendo de Medellín Yendo para la costa Y hace frío Si Yendo para la costa Eso hace uno curva, curva Hay un letrerito que dice A la derecha, a la izquierda Don Matías Y se manda uno para allá ¿De qué región vienes? De Cali Ah bueno Cali Están muy sabrosos Cali, Cali es Cali Y lo demás es Lomas Lo demás es Colombia entero bebedor Bueno y acabas de llegar de Europa Señor Hemos estado cantándole a todos estos latinos Duro Para mí la giradura es la gira europea Porque uno llega escuadrado Llega con el sueño al revés Y llega de uno a trabajar Y lo trastean para todos lados Y de él Y llega a París Y lo tiran para Londres Es pesado Ah entonces ahora se va a quedar ¿Quién lo manda a hacer tan bueno? Entonces guardemos esto Y venga y hablamos de otra cosa Bueno la próxima Gracias a usted Pero me escribe así de igual Y yo trato de entonar tan bien como su merced No pero creo que usted es un compositor Y que le paguen igual que a John No 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 me toca hacer el recorrido Uno para llegar allá toca hacer la escuela Nueve añitos Nueve añitos De trabajo Y desgaste en el hígado Eso y un par de tatuajes Yo que no tengo ni uno Nomás dos o tres pares Dos o tres pares John ya el video oficial de la canción que nos has traído de lanzamiento está ¿Es ese que hemos visto? ¿Es este? Sí señor Vamos acercando a un millón de reproducciones Gloria a Dios Lo hicimos en México Ajá En una parte que se llama el Parián Que es como ustedes y la plaza de todos de Medellín Es Guadalos y Armas y no Bebetas ¿Ah sí? Sabroso Disfruté mucho de ¿Y te fuiste exclusivamente a hacer el video? ¿O aprovechaste en medio de alguna gira en México para rodar? No, fuimos a hacer el video Sí Fuimos a hacer el video y a conocer un poquitico Bueno y ¿Cómo fue el casting? Pues veo que el casting fue Muy especial Niñas muy bonitas No, no, no Pero no las llevamos de aquí Ah Nada de inventos Sí Mujeres bonitas tenemos nosotros De eso durante Es que vamos a ir a inventar Aunque en México hay unas mujeres muy lindas Pero digamos que hay que Hay que no saber Pero es que uno aquí hacía así Y eso sabe O sea ir a México a pagarles con una modelo Mientras que acá uno sacó de un paluca de 50 reinas Ay, no es una belleza Así es, así es No hay necesidad Y esta música popular ha trascendido también ya estratos Porque es que uno a veces decía No, uno, dos, tres Pero eso ya no importa Ahora cantamos de norte a sur Eso ya no importa Donde haya y es que cachos hay en todos lados Uno en chapados en oro y otro en tierra Así es Pero cachos son cachos Así es, muy bien Pues John, el rey del chupe A ver, ¿cuáles son las redes sociales? Aquí las estoy viendo Arroba Jonales Castano Sí señor, Castano Porque la ñ no existe por allá Pero en Facebook sí En YouTube sí En YouTube sí está la ña Te encuentran por Jonales Castano Igual en Facebook Y Instagram y Twitter Arroba Jonales Castano Para que me sigan Para que conozcan un poquito más de las locuras que hacemos a día Y obviamente la página www.jonalescastano.com Sí señor Muchísimas gracias por habernos acompañado Bueno, a ustedes Qué energía, qué queridos Muchas gracias Y las veces que nos den papaya Aquí no les vamos a meter Por favor Que sean muchas más Y nos echamos un dúo Ahí está Ya, ya digo Listo, listo, queda Yo le hago No me da miedo 12 12 ¿Cuántos millones por el 30? Yo no soy como Pablo Que se echa para atrás